Perdón, se cortó. Le colocamos la arandela y lo mandamos acá al separador que sostiene la cufia. Una vez que está esto puesto acá, lo ajustamos. Esto es provisorio para probar si el encendido tiene chispa. Luego hacer la colocación de la puesta a punto. Estoy apretando la ficha. Tiene que tener muy buena masa. Y colocamos el rojo en la bobina. Y este negro que queda es el que va al botón de pares de la moto. Uno al tocar en cualquier parte que haga masa, la moto se detiene. Lo que hay que colocar es el capuchón acá. Luego colocaremos la bujía y veremos si tiene chispa el CDI en la instalación que hicimos ayer.